Compá Pedro, una mentirosa me trae, pero si bien me doy, viejo Vamos a cantarle la canción, échale viejo Una mentirosa me tiene robándome el alma Y yo sí que la quería, cabrona Ahí te va, chiquitita Así me trae, hija Una mentirosa me tiene robándome el alma Lo siento, pero ella no quiere, quiere a alguien más Tengo tres minutos, los tengo para enamorarla Detalles los que nunca daba, pero te amo más Yo te amo más Yo te amo más Borracho lo siento Perdemos todos los estrellos, lo admito, peleé con mi amigo, pero ya está bien, bien Dame otro besito, sencillo como el que me diste, me diste y eres diferente, a todas me cae Yo te amo más Yo te amo más Yo te amo más Yo te amo más Algo chulo, mi compa Pedro Uh